el encendido push y ya vamos a abrir el motor sucio pero de ahí bastante bueno tiene algo con un sensor de oxígeno creo yo que hay que revisarlo pero de ahí bastante bien tiene intake TRD esa pieza ahí roja hay que cambiarlo también lo venden en línea de ahí vemos las llantas todos están así, todos están pelonas necesitan llantas nuevas en parte por eso el precio y estamos obviamente interesados en negociar me interesa venderlo entonces si quisieras negociar algo lo podemos hacerlo aquí en Punto